¿Eres estudiante de la UAPJO y quieres obtener una beca? Acércate y conoce los requisitos y documentos indispensables para conseguir la beca de manutención más apoyo a tu transporte. Requisitos Provenir de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a 4 salarios mínimos per cápita. Sin importar tu promedio, podrás ser becario durante los dos primeros ciclos escolares. Solo a partir del quinto semestre te pedirán un promedio mínimo de 8. Perteneces a Prospera y o tu gasto de transporte es mayor a 500 pesos mensuales, puedes aplicar a la beca complementaria Apoya tu transporte. ¡Infórmate! Con la Dirección de Fomento y Apoyo Educativo, Edificio B de Rectoría, Planta Alta, Teléfono 144 7022, Extensión 102. O con los coordinadores de becas de tu facultad, escuela o instituto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!